Mis clientes se van a ir para atrás cuando prueben estos roles de galleta lotus. De relleno lleva esta crema de mantequilla deliciosa, la cobertura del clásico betún de queso crema y como toque final trocitos de galleta lotus y una galleta lotus extra. No inventen. Para comenzar agregué en la batidora 3 cuartos de taza de leche tibia, una cucharadita de azúcar y un sobre de levadura instantánea de 11 gramos. Revolví muy bien y dejé reposar por 10 minutos. Pasando ese tiempo la levadura luce de esta manera y es entonces cuando agregué 530 gramos de harina de todo uso, 2 huevos a temperatura ambiente, 110 gramos de azúcar regular, 25 gramos de leche en polvo, 110 gramos de margarina sin sal a temperatura ambiente y un cuarto de cucharadita de sal. Puse la batidora a velocidad baja y la mantuve de esta manera durante 7 minutos. Una vez que pasaron los 7 minutos la masa lucía así de pegajosa, la pasé a un bowl, lo tapé y lo llevé a guardar al microondas porque le des que se mantenga en un lugar calientito. Yo lo dejé reposar por una hora. Mientras la masa reposaba preparé la cobertura de queso crema. En un bowl le agregué 2 barras de queso crema de 190 gramos cada una que deben de estar a temperatura ambiente, 2 cucharadas de crema para batir y una cucharadita de vainilla. Batí a velocidad alta durante 5 minutos pero me estuve deteniendo para raspar las paredes del recipiente y que no quedara ningún grumo. Una vez que se integró todo muy bien agregué una taza de azúcar glass, mezclé un poquito con la batidora apagada para que el azúcar no brincara tanto y terminé de integrar a velocidad alta durante un minuto. Esta cobertura la mantuve en el refrigerador. Al pasar una hora la masa ya dobló su tamaño y la voy a pasar a la mesa de trabajo pero antes agregué un poco de harina para que me fuera más fácil trabajarla. Solamente la amasé por unos 20 segundos para después comenzar a estirar y lograr un grosor aproximado de medio centímetro. Esta es la crema de lotus que utilicé para el relleno, la cantidad que utilicé fueron aproximadamente 200 gramos. Enseguida formé el rollo y esta es mi parte favorita, creo que es muy relajante y como pueden ver la masa no se pega para nada en las manos, es bastante manejable. Para hacer los cortes de los roles regularmente yo no los mido pero en esta ocasión sí quise hacerlo para pasarles el dato. Cada rol mide 5 centímetros y al acomodarlos en una charola es importante que le demos espacio. Una vez que acomodé los roles los dejé reposar durante 25 minutos para que doblaran su tamaño, así es como lucen. Después llave al horno que ya está precalentado a 180 grados centígrados y los dejé durante 25 minutos. Para agregar la cobertura de queso crema me gusta esperar a que los roles queden un poquito tibios y ahora les voy a mostrar cómo los presenté. En total me salieron 9 roles y ofrecí en 50 pesos cada uno. Si tú también quisieras ofrecerlos, el precio va a variar dependiendo de tus costos y del lugar donde te encuentres. Si te gustó esta receta me ayudarías mucho dando me gusta, dejándome algún comentario o compartiendo.